Yo voy a poner un escalón No te conozco ¿Cómo se siente? ¿Cómo vas? Bien, bien Mucho mejor ¿Tú, Santiago? ¿Cómo vas? Bien, bien Perdóname Es que lo que pasa es que Tu hijo Yo he compatito Me dejado Ese es mi hijo Emiliano Disculpa Déjame platicar un poco aquí con Santiago No, no, no Si quieres Yo me quedo No te preocupes Es confiable Vamos a ¿Seguro? A darle tiempo Sí, te aviso Te aviso Revisamos esto ahorita, ¿no? No, bueno, gracias, viejo Gracias ¿Tu jefe de seguridad o qué? Este, no es broma, ¿eh? Te lo juro que no es broma Patito Es mi hijo, Patricio Santiago, ¿de dónde sacaste Esa maldita tontería? Esperas, Patricio Cuando estaba Marisa En la cama del hospital Balbuceaba muchas tonterías Y decía cosas Entonces, la grabaron Y pudieron extraer de la grabación La palabra Alicia Varias veces Y la palabra bebé Digo, pues ahí está Clarísimo, ¿no? Pero es totalmente absurdo Esto que estás diciendo, Santiago Alicias Pueden ser 10 millones de Alicias Que hay en el mundo ¿Qué estás hablando? Pero es que Perdóname, Patricio Pero no es casualidad O sea, no hay coincidencias No se te hace demasiado Evidente Que mi exnovia Haya desaparecido embarazada Y luego tu exmujer O Alicia O lo que sea de ti ahorita Haya aparecido Con un bebé recién nacido Mira, Santiago Sí, tal vez es una casualidad Pero es solamente eso Una casualidad Ya, relájate Las casualidades no existen, Patricio Trata de abrir tu mente La relación es demasiado fuerte Santiago, ya Ya Parece que estás volviendo loco Así que ya, relájate Sí, por favor No digas tonterías Ok Pero, pero ¿sabes qué? También otra cosa muy contundente Es que Alicia Oye Se volaba de mí en mi cara Me decía Ay, qué bien te ves de papá Debería ser el papá de Patito Y todo O sea, por favor Santiago, ya Ya, ya, ya Y esto va bien Bueno, ya, está bien No tienes ninguna prueba De lo que estás diciendo No hay ninguna prueba contundente De lo que estás diciendo Por eso Entonces hay que hacernos Una prueba de ADN Para que sea contundente La prueba de ADN Es muy sencilla Es muy, muy sencilla Agarramos un pequeño isopo Le quitamos un poco De salivita al bebé O, o, o Con un pelo Está aquí Por el amor de Dios Con un pelo que tenga raíz O sea, no le va a molestar Pero a mí sí me molesta Santiago Lo que está suponiendo Mucho Sí, nada más que esa no es razón Para que te niegues, Patricio Es que no puedes venir aquí A mi casa A pedirme una prueba de ADN De mi hijo Solamente porque tú lo pides ¿Qué te pasa? Pero, pero, ¿por qué esa posición? O sea, ¿por qué el hermetismo de tu parte? ¿Por qué? ¿Cuál hermetismo, Santiago? Vienes a mi casa a pedirme esto Sin una prueba concreta ¿Entiende? La posición en la que me pones Lo que pasa es que Las únicas pruebas concretas Que tenemos, Patricio Es que aparezca Alicia Y que confiese esta barbaridad Ridícula y absurda O que la vemos Una prueba de ADN Pues está aquí, hombre Ridícula y absurda Tú lo dijiste, Santiago Me duele mucho Lo que pasó a tu hijo De corazón Ajá Sé que estás sufriendo muchísimo Pero no puedo permitir Que te lleves a mi hijo Para suplir tus carencias ¿Entiendes? Es injusto Te estoy suplicando, Patricio Que me des permiso Por favor De hacer una prueba de ADN a Patito Santiago, yo te estoy suplicando Que no vengas a mi casa A decirme Que mi hijo es tu hijo ¿Entiendes? No lo puedo permitir Estoy realmente incómodo Así que, por favor Vete si vienes a decirme eso Santiago, en buena onda Vete, por favor ¿Pero por qué discuten? Ni se te ocurra No, pues nada más Lo quiero saludar Es todo Tiago Por favor Está bien Nada más que me va a dar Mucha pena Cuando aparezca Alicia Y confiese la verdad Hijo ¿Por qué vino Santiago? ¿Qué pasa? Hola Ay, licenciada ¿Cómo está? Ay, le agradezco mucho Que se haya tomado la molestia De venir hasta mi casa Pero verá Es todo un poquito Complicado Pase Por favor Gracias Pero no se emocione Pensando que voy a venir siempre ¿Eh? Sí, claro Más que me reponga Y le prometo que voy a su despacho Bueno, le tomo la palabra Sienta, por favor ¿Quiere algo De tomar? ¿Una agüita? ¿Un tequila? No, muchas gracias No tomamos en horas de trabajo Eso está muy bien No Licenciada Me atreví a llamarle Porque sé que usted es especialista En temas de adopción Así es ¿En qué lo puedo ayudar? Hace poco tiempo Adopté a un bebé Que le tomó mucho carino Y de repente apareció una persona Que me dice que él es el padre De mi bebé ¿Puedo ver los papeles de adopción? Sí Sí, aquí los tenía listos Ah, auxilio Gracias No son precisamente papeles de adopción Pero bueno, son los documentos Que me dejó mi ex esposa ¿Por el acta de nacimiento es legal? Sí Lo que es ilegal Es la manera en que lo consiguió No Me puedo imaginar En esa parte Mire En muchos países de Latinoamérica Incluso en el nuestro Se da muchísimo El tráfico de personas Más En menores de edad Entiendo ¿Y cree que ella estaba vinculada Con este tipo de mafia? Puede ser O quizá encontró a una mujer Que no quería tener el bebé Y esta se lo regaló O lo vendió Ya Entonces es posible Que yo pierda a mi hijo, ¿no? Pues Solamente Si apareciera el verdadero padre Hoy en día Es muy fácil hacer una prueba De paternidad En ese caso Usted y la señora Alicia Podrían ir a dar a la cárcel Yo nunca estuve involucrado Realmente con el proceso De esta adopción Todo lo hizo ella Pues mire Por el momento Hay que esperar Que ese bebé No sea el hijo De la persona Que lo está reclamando Y de lo contrario Habría que comprobar Que usted no actúa En complicidad Con su ex mujer Es que licenciado Usted no me está entendiendo Estoy muerto de miedo Que me quiten a mis hijos Es muy importante para mí Tranquilo Hay una posibilidad En un millón De que ese bebé Sea el que le robaron Al doctor López Carmona Y por el momento No tenemos los argumentos Suficientes Como para obligarlo A hacerse una prueba de ADN Eso solo podría suceder Si la señora Alicia Confiesa Cómo consiguió al bebé Alicia ¿Estás esperando a alguien? No, no sé quién Puedes abrir Gracias A estas horas Si yo voy No te preocupes ¿Qué pasa tú, campeón? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Siempre? Siempre, siempre Sí Permiso Alicia ¿Qué pasó? Nada, no importa Qué bueno que te veo ¿Dónde estabas metida? No Alicia, necesito hablar contigo Necesito que me digas la verdad Quiero saber Quienes son los papás de Patito ¿Dónde sacaste a Patito? Sus papás son Marisa y Santiago Entonces lo que dijo Santiago es cierto Alicia ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste hacer una cosa como la que hiciste? ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? Patricio, perdóname ¿Perdóname? ¿Con qué cara pides perdón, Alicia? ¿Cómo te atreves a pedirte que te perdone? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Lo que hiciste fue horrible ¿Entiendes? Estás loca Estás loca Contéstame ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Con un niño Ponerte a jugarlo los sentimientos de la gente No puedes hacer esto Dime la historia ¿Cómo pasó todo esto? ¿En qué momento se te ocurrió esta estupidez? Marisa Marisa se hizo mi amiga hace un tiempo Y Ella no quería a su bebé Ofreció regalármelo ¿Y tú lo sentaste? ¿Qué te pasa? ¿Cómo ¿Cómo puedes hacer algo así, Alicia? Estás loca De verdad estás loca ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? Por amor Por querer retenerte a mi lado Por eso lo hice Amor ¿Y te fuiste con otro tipo? Sí, sí Me fui con otro tipo ¿Sabes por qué? Porque estaba cansada de tus rechazos Te lo dije una y mil veces ¡Basta! ¡Ya! ¡Cállate! No quiero volverte a escuchar Nunca en mi vida entendiste Lo que hiciste fue Lo más bajo que alguien puede hacer ¿Cómo? No quiero volverte a escuchar 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 No quiero volverte a escuchar